Navidad El niño Jesús vino a nacer allá en Belén El niño Jesús vino a nacer allá en Belén Con él nació la gracia, nació la redención Con él nació la gracia, tú sabes, nació la redención Llegó la Navidad, tiempo de felicidad Tiempo de armonía, tiempo de buscar a Dios Amigo, Cristo es la verdadera Navidad Hermano, Cristo es Navidad Navidad Y celebrando el cumpleaños de Jesús Y celebrando el cumpleaños de Jesús Happy birthday al niño Jesús Abraza a tu hermano, abraza a tu hermano Los llamados cantan Llegó la Navidad Y los hermanos quieren Que los compren reyes Los llamados cantan Llegó la Navidad Y los hermanos quieren Que los compren reyes Celebremos El nacimiento del niño Jesús Celebremos Con ponches y tamales Celebremos Y la fiesta cristiana empezó Celebremos Y con toda la familia diciendo Navidad Navidad Tiempo de felicidad Ay, body 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 Ay, body